Erenia Chinchilla tiene 28 años de edad y dos hijos, uno de 4 años y otro de 6 meses. Esta joven madre dice que no tiene donde vivir y pasa de casa en casa. Hasta ha tenido que estar en el parquecito en Invoel Clavel todo el día sin tener donde ir. Un momento digamos, a veces estoy viendo una amiga, son tres días, me tengo que ir por donde otra persona, si hay una persona que ve mi ayuda, ellos me ayudan, han visto mi caso en el que yo he estado, he estado durmiendo hasta en un parquecito, la situación la verdad es que he estado muy dura, he estado solo por ayuda de los vecinos que me han estado ayudando. Su situación la hizo solicitar ayuda en el Patronato Nacional de la Infancia, donde le dieron una carta y fue a Limas, donde expuso su caso para solicitar una ayuda para alquiler de una vivienda en el cantón de Pérez Celedón. Yo en este momento no cuento con ayudas económicas, tengo dos menores de edad, en lo cual yo ahorita no tengo donde estar con ellos, he estado por ayuda de vecinos que me han ayudado, en un momento he ido a Limas, en Limas no me ha dado respuesta alguna, les puse mi caso. Esta joven dice que espera tener un lugar donde vivir con sus hijos. Yo lo que anhelo es una casita donde ellos estén protegidos, no tengan que andar con problemas en la calle o en situaciones feas que a veces no tengo ni para darles de chupón al beguenor, y es una situación la verdad para mí muy dura. Tras conocer esta situación, SN su noticia se comunicó con el Limas, donde se indicó que en efecto la joven fue atendida. En los sistemas de información del Limas consta que la señora Erenia Chinchilla cuenta con un subsidio aprobado desde el 1 de noviembre por un monto de 150.000 colones para alquiler de vivienda para los meses de noviembre y diciembre, el cual se hará efectivo al final de cada mes, indican en la respuesta que recibimos en este medio tras la consulta sobre la situación de esta joven madre. ¡Gracias!